Gloria, yo tengo ganas de gritar, miren, ella no había fallado, Dios no falla, Él no puede fallar y seguir siendo Dios, Él todavía es Dios, la roca herida, la serpiente de bronce, un profeta, una expiación, un sacrificio, todo lo que la gracia ya les había provisto y después que Dios había hecho todas esas cosas, ellos eran como mucha gente hoy en día, tienen que ser mimadas, Dios no quiere bebés, Dios quiere hombres y mujeres, a mí me gusta el testimonio de Buddy Robinson, Él dijo, Señor, dame el espinazo del tamaño de un tronco, pon bastante sabiduría en el astial de mi alma, permíteme pelearle al diablo mientras me quede un solo diente y luego morderlo con las encías hasta que yo muera, eso es lo que nosotros necesitamos, valor, no un hueso de pechuga sin un espinazo, un corazón verdaderamente lleno con el Espíritu, lleno con el Espíritu Santo, santificado por la sangre de Jesucristo, viviendo en una vida, andando en el camino de Dios, guardando sus mandamientos, reclamando toda promesa como su propia propiedad, aleluya, yo sé que me comporto como un loco, pero si ustedes se sintieran como yo me siento, ustedes se comportarían de la misma manera, está bien, porque es bueno, alguien dijo, hombre, usted ha perdido su mente, bueno, quizás le he perdido, pero si le he perdido, solo déjeme en paz, yo estoy más contento de esa manera que lo que estaba de la otra manera, así que solo déjeme quedarme así, yo estaba caminando en la ciudad, yo oía un hombre decir una vez, había un hombre que venía por la calle, él tenía un letrero en frente de su pecho, así de esta manera, como que él estaba protestando en alguna parte, él dijo, yo soy un loco para Cristo, y en su espalda, después que le haya pasado, mire hacia atrás, decía, ¿por quién está loco usted? Así que me pregunto, yo prefiero ser un loco para Cristo, conocerlo a él, saber esto, que yo lo conozco a él, en el poder de su resurrección, para que algún día, cuando la muerte me lleve a ese último y gran canal que está más allá, mi corazón late cada minuto, que va hacia ese canal, pero cuando yo llegue a él, yo no quiero llegar como un cobarde, yo quiero caminar allá y envolverme yo mismo en los mantos de su justicia, sabiendo esto, que yo lo conozco en el poder de su resurrección, para que cuando él llame, yo salga de entre los muertos, dejando esas cosas en el pasado, prosigo a la meta del supremo llamamiento, gloria. Sí, señor, hermano, nosotros necesitamos un avivamiento pentecostal antiguo, rústico, que mate el pecado, así como aquí, en California, y en todos los estados y naciones, por todo el país, que traiga de vuelta el poder de Dios en la iglesia. Nosotros hemos llegado a Ancades, a un trono de juicio, con todas estas cosas, todavía discutiendo, todavía quejándose, la columna de fuego, sobre los profetas, sus palabras eran perfectas, la roca herida, la serpiente de bronce, milagros y señales, ellos las hicieron por medio de ella, y luego todavía quejándose, o solo comiendo alimento de ángeles, y todavía con los ajos, deseaban regresar a las ollas viejas de ajo. Eso mostraba que no estaban listos para entrar a Canaán. Eso es correcto. Ustedes saben, alguien dijo, en una ocasión, yo estaba predicando, había ahí una mujer llorando, y ella mantenía sus manos levantadas y lloraba, alababa a Dios. El Espíritu Santo estaba allí, la mujer fue llena con el Espíritu Santo, ¿cómo puede un imán atraer alguna cosa, a menos que esté magnetizada ahí? Correcto. Ahí estaba un hombre que pertenecía a otra iglesia, un amigo mío, estaba parado afuera. Él dijo, Billy, yo estaba disfrutando tu sermón, hasta que esa mujer se levantó y empezó a llorar. Dijo, ¿cómo es que podía predicar? Y ella comportándose de esa manera, yo dije, ese es el único momento que puedo predicar, cuando yo veo que el poder de Dios ha tomado a la iglesia. Ha tomado el mensaje. Él dijo, eso solo hizo que escalofrío me corrieran por mi espalda. Yo dije, si tú alguna vez eras lo bastante afortunado para llegar al cielo, tú te congelarías hasta morir, porque ellos están llorando, gritando y alabando a Dios, día y noche, ángeles volando para adelante y para atrás, clamando, santo, santo, santo al Señor, santo. Ahora déjeme decirle algo, ahora mismo, mi hermano, usted está viviendo el mundo más quieto que alguna vez vivirá. Amén. Si usted se va al infierno, allí habrá lloro, lamento y el crujir de dientes. Si usted se va al cielo, allá habrá aleluyas y alabanza a Dios día y noche por todos los tiempos. Este es el lugar más quieto en el que usted alguna vez haya vivido. Sí. Oh, cómo quiere Dios bendecir a su iglesia. Ellos habían visto todas esas cosas y todavía demente carnal. Cuán rápido se olvidaban de todos esos milagros cuando una cosa nueva se levantaba, cuando una nueva prueba llegaba. Ellos se olvidaban de todo lo que habían visto. Nosotros hacemos eso. Nosotros podemos tener una reunión. El poder de Dios puede caer. Grandes señales y maravillas acontecen. Luego Satanás puede llegar por ahí y azotarlos con algo. Y ustedes se olvidan que ese era Dios del cielo que los estaba haciendo gritar, haciéndolos alabar al Señor. Ustedes se olvidan del Dios del cielo que los sacó de él como un tizón. Ustedes se olvidan del Dios del cielo que fue quien los sacó de los abismos de la roca de donde ustedes fueron sacados. Es fácil olvidarnos de él. Déjeme decirle, mi hermano, lo que necesitamos esta noche es un hombre con una conciencia de hierro que se pare allí, en el poder del Espíritu Santo. No importa lo que venga o vaya, él todavía está hundeando esa bandera de victoria, prosiguiendo a la tierra prometida. Nosotros necesitamos esta noche esa clase de iglesia, esa iglesia sin adulteración, santificada por la sangre de Jesucristo, ungida con el Espíritu Santo, con señales y maravillas, un júbilo del rey en el campamento, en su camino, marchando hacia adelante. Sí, Señor. De todo esto, a pesar de toda esta cosa carnal que ellos habían cometido por todo el desierto muy allá en ese lugar, como la mayoría de las iglesias están esta noche, muchos de los pentecostales están allí, cuando las cargas pesadas llegaron y la gente empezó a clamar, oh, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto. Ahora, ¿qué sucedió? Dios llamó a Moisés y a Aarón, a la su presencia, descendió en su gloria chequina y los bendijo. Dios le dijo al profeta, dijo, ve, háblale a la roca. Amén. En medio de todos sus pecados, si Dios era, quisiera mandar juicios sobre nosotros, no hay ninguno de nosotros que no se haya quejado. Pero merecemos ir al infierno, no merecemos nuestra sanidad, no merecemos nuestra salvación. Pero en medio de todo eso, el mismo Dios, que perdonó sus pecados y todas sus dudas, Él todavía dijo, háblale a la roca y dará sus aguas. Amén. Eso es correcto, no importaba lo que había acontecido, aún háblale a la roca. Esos pecados, aún háblale a la roca. Justo en el día cuando las iglesias están todas quejándose y alborotadas. Uno que dice, yo soy esto y el otro, yo soy eso. Y uno es esto, aquello y lo otro. No tenga nada que ver con ellos. Y eso, Dios justo en medio de todo eso, todavía manda a su Espíritu Santo, todavía manda a su poder. Todavía sana al enfermo, todavía muestra la señal del Mesías viviendo entre la gente, el mismo ayer, hoy y por los siglos, en medio de nuestras riñas, carnales y cosas. Mírenlos. Muchos de ellos dijeron, bueno, ahora, si eso es todo lo que ustedes pueden hacer, nosotros estamos acampados aquí en desierto. Hemos cavado en todo manantial, hemos cavado en todo oasis y no hay agua. Y sin embargo, el lugar más seco en todo el desierto era esa roca yaciendo allí, en el cerro. Ven, háblale a la roca, como Dios hace cosas. Eso solo confunde la mente carnal. Ellos no saben qué hacer al respecto. Ahora, el lugar más seco en el desierto es una roca. Cualquiera sabe eso. Bueno, si no hay, si ellos no pueden encontrar nada de agua en los viejos manantiales, entonces, ¿cómo la van a encontrar en una roca? Si ellos no pueden encontrar sanidad divina en la gran iglesia con este nombre, si hay alguna sanidad divina, sería en esta gran iglesia a la que nosotros pertenecemos o sería en esta gran iglesia a la que nosotros pertenecemos, el viejo manantial. ¿Cómo es que ustedes van a encontrar una hora al ir a la cima del monte y hablarle a esa roca? Cuando no hay agua, allá arriba para empezar, pero la cosa de esto era, no es como se mira, es tomar a Dios en su palabra. Hable de todas maneras. Si el doctor lo desahucia, dice, ese cáncer lo va a matar. ¿Cómo sería de algún beneficio que un hombre pusiera mano sobre usted? No importa cómo se mire. ¿Cuán necio se mire para la ciencia? Dios dijo, pondrán mano sobre los enfermos y ellos sanarán. No importa cómo se mire. Me quiere decir que en un día como este, cuando tenemos toda la cultura y toda la, toda la cultura, yo siempre he pensado de la cultura. Sí, esa, esa es una gran cosa. Mi opinión, mi opinión de la cultura es un hombre que no tiene el suficiente valor para matar un conejo, pero se puede hartar de él si alguien más lo mata. Ahora, eso es. Oh, hermano, lo que nosotros necesitamos hoy en día no es cultura. Lo que necesitamos hoy en día es que el Espíritu Santo nos traiga fe para la palabra del Dios viviente. Eso es exactamente correcto. En este gran día de educación, este gran día de ciencia, ¿qué significa eso para Dios? Pues ellos, la ciencia, una vez edificó una, una gran torre que iba a llegar hasta el cielo y Dios solo se sentó y se rió de su ignorancia. Y la cosa que él hizo fue enviar un pequeño movimiento de lenguas allá y confundió toda la cosa. No, Dios simplemente puede hacer todo lo que él quiera hacer. ¿No es cierto? Oh, él es Dios. Él es Dios para siempre, ciertamente. Fíjense lo que aconteció aquí. Ahora, cuando nos damos cuenta que Dios le dijo a Aarón, en medio de todo eso, a él y a Moisés, id, hablad a la roca y dará sus aguas. Juan necia su mente carnal. Bueno, si eso es lo mejor que me puedes dar. Solo déjalo en paz. Como Elías, un día, cuando él fue a orar, y él envió a su siervo allá para que viera si había alguna seña de una nube. Él fue la séptima vez cuando él regresó. Él dijo, oh, sí, hay una nubecita como en el tamaño de la mano de un hombre al otro lado, allá en el oeste. Él dijo, saquen el barril para la lluvia. Yo oigo una gran abundancia de lluvia que viene. ¿Qué era? Bueno, la mente carnal hubiera captado eso rápido y decir, bueno, si eso es lo mejor que me puedes dar, si eso es todo lo que tú puedes hacer. Oh, hermano, qué mayor señal que esa tenemos de parte de Dios viviente entre nosotros en esta noche. ¿Cómo tenemos? Hemos pasado de muerte a vida. El bautismo del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Jesús nos sana. Jesús nos salva. Jesús llena con el Espíritu Santo. Jesús desciende y muestra milagros. Discierne el corazón. Hace las señales. La columna de fuego. La fotografía fue tomada. Está aquí ahora. El mismo Jesús que era ayer, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo, cuando a él se le preguntó, dijeron, ¿eres tú un hombre todavía de 50 años y dices que tú viste a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy. Era esa columna de fuego que guió a Moisés a través del desierto. Cuando él estuvo en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y yo voy a Dios un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo, yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún a vosotros, hasta el fin del mundo. Correcto. Y cuando él murió, fue sepultado, resucitó. Como unas cuantas semanas después, Saulo iba en su camino a Damasco y una gran columna de fuego, la guió a los hijos de Israel, bajó delante de él allí, le cegó sus ojos. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién señor? Él dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa, te es dar cosas contra la guijón. Era el vino de Dios, habitó en carne, regresó a Dios. La misma columna de fuego, ese mismo Espíritu Santo, está con nosotros esta noche haciendo las mismas obras, las mismas señales, lo mismo y todo lo demás, probando que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La mujer podía tocar el borde de su manto. Oh, al hombre se le puede decir quién es él, lo que él ha hecho, cómo salirse de eso, todo por el poder del Dios viviente que habita entre su pueblo. Amén. Muy bien, sólo háblenle a la roca. Miremos algunas personas que le hablaron a la roca, démonos cuenta lo que aconteció. El primero hombre que alguna vez le habló a una roca fue un hombre que se había envuelto en alguna teología. Él mismo se hizo un vestido de hojas de higuera, Adán. Él pensó, eso hará igual de bien como cualquier cosa, pero cuando él se encaró con Dios, él se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Qué hizo él? Él le habló a la roca y la roca hizo un escape para él. La roca que estaba en el Edén. Allí estaba Noé, otro hombre que había predicado y la gente lo ignoró y se rió de él. Un día él le habló a la roca y la roca se lo llevó en el arca y lo escondió en sus brazos y lo condujo a él por encima de la tormenta y ahogó al mundo perseguidor. Sí, señor, Noé. Había un hombre llamado Daniel que una vez estuvo en el foso de los Ñones. Él fue allá a Babilonia y él dijo dentro de sí mismo que él nos iba a contaminar con la comida del rey. Él no iba a tener nada que ver con el mundo. Aunque él tenía que vivir entre esa gente, pero él no se iba a contaminar. Él se propuso en su corazón que no lo iba a hacer. Y un día el rey lo arrojó al foso de los liones porque él estaba caminando por la línea del deber. Pero él le habló a la roca y esa columna de fuego descendió y mantuvo los liones apartados de él durante toda la noche porque él le había hablado a la roca antes de que él fuera arrojado al foso. Allí estaban los jóvenes hebreos quienes no se inclinarían a las imágenes del rey Nabucodonosor y ellos los arrojaron dentro del horno de fuego ardiendo. Y ellos le abraron a la roca y el cuarto hombre estaba parado allí en el horno de fuego ardiendo la roca de las edades. ¡Aleluya! David dijo, si en el Seón hiciera mi estrado, él estará allí. Si tomare alas del alma y volare. Fíjense en Agar. Ella había sido echada fuera de su casa. Ella tenía un niño de pecho, Ismael. Ella se fue al desierto, no había un lugar a donde ir. El agua se había acabado. ¿Qué podía hacer ella? Ella había sido criada en un hogar que estaba familiarizado con la roca. ¿Y qué hizo ella? Ella no quería ver al bebé morir. Así que ella tomó al pequeñito y lo acostó debajo de un árbol y se fue a distancia de un tiro de arco y se postró de rodillas y ella le habló a la roca. Y la roca derramó sus aguas y el bebé fue salvado. Y hasta este día, Merceba todavía permanece ahí. Esa fuente que yo, Dios quien me ha visto. Ella le habló a la roca por su niño moribundo. ¿Le pueden ustedes hablar a la roca esta noche? ¿Están ustedes en condiciones para hablar con él? ¿Saben ustedes algo al respecto? Josué. Él simplemente caminó y cruzó el Jordán. Después que él hizo esa gran decisión, él hizo callar a la gente. Dijo, somos capaces de tomarla. Dios dijo, Josué, tú eres el que sabe todo al respecto. Simplemente te dejaré guiar a los hijos de aquí en adelante. Él llegó a su primera campaña. Él se levantó contra el muro de Jericó. Él anduvo alrededor de él y dijo, ahora, ¿cómo voy a pasar por encima de él? ¿Cómo voy a subir esos muros? Ellos tienen todas esas rocas y cosas colocadas allá arriba, sus arcos y cosas listos para disparar. Y aquí estamos casi desarmados. Solo lo que recogimos de los botines a través de nuestra jornada. Y allí estamos. ¿Cómo lo voy a hacer? Y después de un rato, vio a un hombre parado con su espada desenvainada. Él dijo, ¿Quién eres tú? ¿Eres nuestro enemigo? ¿Eres uno de nosotros? Él dijo, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué le habló a la roca. Y un grito salió y los muros cayeron, porque él le habló a la roca. Algunos cientos de años después, de ese entonces, había un pordiosero anciano, ciego, sentado sobre algunas de esas piedras que habían caído de ese muro. No, hermano, el hablar de la roca había sido sacada de la iglesia por explicación. No había tal cosa. Pero él estaba sentado allí, ciego, pensando acerca de eso, en ese camino, sabiendo que Eliseo y Elías habían pasado por ese mismo camino, hombro a hombro, yendo al Jordán. Un poco más allá, Josué le había hablado a este príncipe del ejército de Jehová. Él dijo, oh, si yo hubiera vivido en aquel día, yo hubiera hablado con él también. Y como parece tiempo, un ruido se empezó a oír. Ustedes saben, generalmente, donde Dios está hay mucho ruido. Yo no sé por qué es así, pero hay mucho ruido a donde quiera que Dios llega. Aquí venía ese mismo príncipe del ejército de Jehová. La gente trató de hacer que él se callara, pero él le habló a la roca y la roca le devolvió su vista. Ellos trataron de hacer que él se callara. Ellos trataron que guardara silencio. Estaba sentado allí temblando, sus piernitas descubiertas estaban ante ese sol y sus bracitos delgaditos y su manto harapiento. Pero él echó a un lado el manto y se fue. ¿Pero por qué? Él estaba listo para hablarle a la roca y la roca le devolvió a él su vista. Aleluya. Esa es una advertencia a todo hombre ciego aquí esta noche, ya sea si usted está espiritualmente ciego o físicamente ciego. Háblele a la roca. Él es una roca que da vista. Amén. Háblele a la roca. Sí, señor. Del hombre ciego hubo una mujer en una ocasión que salió al pozo a coger algo de agua. Ella estaba en una mala condición. Ella era una prostituta. Ella vio a un hombre sentado allí contra la pared. Y ella no sabía quién era él. Después de un rato, él dijo, mujer, dame de beber. Él siguió hablando con ella hasta que le encontró. ¿Cuál era su problema? Él dijo, ve a traer a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Pues él dijo, eso es verdad. Tú has tenido cinco y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Ella dijo, señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que hay una roca que ha de venir algún día llamada el Mesías. Y él hará esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Yo puedo verla. Hay que dejar caer el cántaro. Sus ojos grandes y bonitos brillando. Ella entró a la ciudad sabiendo que ella le había hablado a la roca. Aleluya. Y ella había encontrado agua que ella no tenía que venir a sacar a ese pozo. Oh, ella le había hablado a la roca. La pequeña Marta. Una vez su hermano estaba muerto y fue sepultado cuatro días en el sepulcro. Ya podrido, los gusanos de la piel se estaban comiendo su cuerpo. Y ella oyó que había algo en la ciudad, que Jesús había llegado. Ella salió allá a donde él estaba. Ella se postuló delante de él. Y ella dijo, señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero sé ahora, señor, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dijo, tu hermano resucitará. ¿Por qué? Ella le habló a la roca. Amén. Y sacó la muerte de la corrupción. Y reprendió a la muerte y trajo vida. Y un hombre que había estado muerto por cuatro días se puso de pie y vivió otra vez. Porque ella le habló a la roca. Los discípulos, una noche, estaban allá en el mar. Todas las esperanzas se habían perdido. ¿Y qué sucedió? Ellos vieron algo. Parecía un fantasma que venía a ellos. Y ellos se dieron cuenta que era la roca. Y ellos le hablaron a la roca. Vinieron nuevas esperanzas y salieron disparados. Y toda la cosa estuvo a salvo debido que le hablaron a la roca. Jairo, el pequeño sacerdote, su hija estaba muerta. Todas las esperanzas se habían perdido. Sucede que inmediatamente comenzó a pensar de algo. Su esposa lo vio a él correr y tomar su sombrero. ¿A dónde vas, Jairo? El doctor iba saliendo de la casa. Él la había pronunciado ya muerta. Su corazón se había parado. Ella ya no tenía respiración. Habiendo estado enferma por varios días, ahora ella está muerta. Ella dijo, ¿a dónde vas ahora? ¿Para qué cogiste tu sombrero? Yo me puse a pensar. Yo voy allá a hablarle a la roca. Y la roca le dio vida de nuevo a su hija. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Si ustedes necesitan vida, háblenle a la roca. Si ustedes necesitan gozo, háblenle a la roca. Si ustedes necesitan sanidad, háblenle a la roca. Si ustedes necesitan el Espíritu Santo, háblenle a la roca. Cualquiera que sea su necesidad, háblenle a la roca y él dará sus aguas. ¿Creen ustedes eso? Lo que la iglesia necesita esta noche es regresar a estar en condiciones para hablar con la roca. La roca de las edades, Cristo Jesús, la roca herida de Dios. Esa es la roca de Dios. Es la salvación de Dios. Ese todavía es nuestro mandamiento esta noche. Que de cualquier cosa que tengamos necesidad, háblenle a la roca y usen el nombre de la roca y Dios dará sus aguas de esa roca. Gloria. Gloria. Yo siento como que pudiera correr 100 millas. ¿Por qué? Oh, hermano, yo sé que esa roca herida está aquí ahorita. Ya no la hiera. Sólo háblenle a ella. Sólo háblenle a la roca y dará sus aguas. ¿Creen ustedes eso? Inclinémonos los rostros y luego háblenle a él. De cualquier cosa que ustedes tengan necesidad, háblenle a esa roca y vean si no dará en sus aguas. Oh Dios, den misericordia. Sabemos que tú eres el peñasco en tierra calurosa. Tú eres un refugio en el tiempo de tormenta. Con razón Jesús dijo, si ellos callaran esta roca, clamará inmediatamente la roca. Juan dice, Dios puede levantar de estas piedras, hijos, a Abraham. Dios, cómo te damos gracias que podemos hablar contigo. Estamos tan agradecidos que estamos en condiciones para hablar contigo. La sangre de Jesucristo nos pone en esta condición. Yo pido, Padre, que tú perdones todo pecado de la gente aquí. Tómanos a todos juntos esta noche, Padre. Perdona nuestros pecados, sana nuestras enfermedades, que el Señor Dios del cielo muestre su poder y su gloria sobre esta gente. Mientras tenemos nuestros rotos inclinados, me pregunto si hay uno aquí que no lo conoce a él y le gustaría hablarle a él como su Salvador. Levantarían su mano, dirían, Señor Dios, ten misericordia de mí y dame a mí vida eterna. Yo, ¿levantarán su mano? Dios le bendiga, Señor. ¿Habría otro? Dios le bendiga, Señora. ¿Habría otro? ¿Alguien más? Dios le bendiga a usted allá atrás, hermana. Otro que dijera, a mí me gustaría hablarle a la roca, hermano Brana. ¿Lo conoce usted a él? Sí, yo lo conozco a él. Yo estoy familiarizado con él. Él es mi amigo. Él es mi Salvador. Yo hablé con él hace 31 años. Él perdonó todos mis pecados. Él ha sanado todas mis enfermedades. Él me da paz y satisfacción. ¿Quisieran que yo le hablara a él por ustedes? ¿Y a ustedes les gustaría conocerlo a él también? Alguien más, levante su mano, diga, a mí, hermano Brana, me gustaría conocerlo a él. Solo levanto su mano, diga, ore por mí, hermano Brana. Yo ciertamente lo haré. El Señor le bendiga. ¿Habría otro antes que terminemos? Dios le bendiga. Allá atrás, Señor. Ahora, eso es bueno. Esa es una convicción verdadera. El Señor le bendiga, Señor. Usted aquí, a mi izquierda, Dios le bendiga. El pequeñito allí, atrás, el muchachito. Dios sea contigo, hijito, que él te haga un predicador. Alguien más, diga, me gustaría hablarle a la roca. Muy bien. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Allá atrás, yo vi su mano en ese momento. Yo solo estoy esperando un momento para ver si hay alguien más. Piénsenlo ahora. ¿Están ustedes en el desierto? ¿No sabe dónde ir? ¿Han estado? Si han salido del verdadero camino andado, ¿por qué no le hablan a la roca? Él dará sus aguas. Esa roca herida era la vara de juicio de Moisés. La vara de juicio de Dios hirió la roca y tenía una hendidura en ella. Y de esa misma roca ellos hallaron miel un día. Oh, hermano. El juicio de Dios hirió a Jesucristo, quien era la roca de nuestra salvación. Hay una hendidura en su costado. Hay miel en la roca, como dijimos esta mañana. Ellos encuentran alimento. Uno encuentra un refugio en el tiempo de tormenta. Uno encuentra sanidad para su cuerpo. Uno encuentra. Dios bendiga a esta jovencita sentada aquí. Encuentre cualquier cosa de la que usted tenga necesidad. Está en la roca. Si usted es tan solo, creen en él ahora con todo su corazón. Muy bien. Yo veo su mano allá atrás otra vez. Yo solo estoy esperando, esperando ver lo que el Espíritu Santo va a decir. Muy bien. Si puedes creer. Muy bien. Nuestro Padre Celestial, tú ve sus manos. Ellos quieren hablar contigo. Yo los traigo a ellos a tu presencia, Señor. Que esta sea la noche. Dios, mañana puede ser demasiado tarde. Allí, quizá nosotros no podamos más. Ninguno de nosotros estemos aquí mañana. ¿Cómo sabemos que la gran cosa no está en proceso ahora para que comience el mundo a estallar? ¿Cómo sabemos que un proyectil no será suelto en alguna parte y causará que comience el fuego? Cuando ese tiempo comience, la iglesia estará en su camino a la gloria. Oh, Dios, será levantada y llevada al otro lado del Jordán, el Jordán de muerte, y se irá a la gloria. Padre, permite que tu presencia sea dada a conocer a estas personas esta noche. Permite que sepan que este, al que le han levantado sus manos, todavía es el mismo, Señor Dios. Él no cambia, la gente cambia, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Vengan aquí. Y uno de los ministros aquí, los hermanos, algunas veces en estos servicios de sanidad yo me pongo tan débil que yo ni siquiera puedo ver en dónde estoy parado. Y mi hijo, o Leo, o Jean, o alguno de ellos, viene y me da unos golpecitos en el costado y me saca. Es debido a que esas visiones me ponen tan débil que casi no puedo pararme aquí. Ven, esa es la razón que yo creo que es más suficiente. Y yo estoy confiando en usted, hermano, en usted, hermana, usted que levantó su mano y usted que no conoce a Dios. Es su salvación. Dios ya me ha salvado, pero yo no pudiera estar satisfecho a menos que usted fuera salvo. Yo quiero que también usted venga. Yo quiero que usted también esté allá. Ahora, si Dios no, Dios no hace las cosas solo. Si yo pudiera pararme esta noche y decir, yo les diré quién será presidente. Y les digo exactamente y aconteciera de esa manera. Bueno, después de un tiempo, ustedes dirían, el hermano Brannan es un gran profeta, seguro. Él dijo exactamente quién sería el presidente. Pero ¿saben qué? ¿Qué bien haría? Ven, no glorificaría a Dios en nada. Eso me glorificaría a mí. Ven, así que Dios no hace esas cosas de esa manera. Dios no lo hace. Él solamente hace cosas para su gloria. Él, él permite al profeta entrar a tal lugar al grado que aún el profeta piensa que es él mismo. Como David en el Salmo 22, clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz que era el Espíritu de Cristo en él. Lo mantuvo ungido. Y él habló la palabra de Cristo. Miriam a Isaías como él habló. Y pensó que era él, el Mesías. El Mesías estaba tanto en él. Miren a David subiendo allá al monte, mirando sobre Jerusalén, llorando como un rey rechazado. Solo unos cuantos años después de eso, el hijo de David subió como un rey rechazado, mirando sobre Jerusalén, llorando. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pobielos? Pero no quisiste. Piénsenlo. Ahora, ese es el Espíritu de Dios. Ahora, Dios usa a sus profetas para que lo glorifiquen a él. ¿Creen ustedes eso? Ahora, en la fila, aquí esta noche, yo no reclamo ser un sanador. Yo no soy un sanador. Dios es el sanador. Todo lo que Dios pueda hacer por ustedes, él ya lo hizo. Ahora, la siguiente cosa que ustedes tienen que hacer es tener fe para aceptar lo que ella hizo. Él les ha dado la promesa. Él quiere que usted entre. Ahora, ¿cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Gracias. ¿Cuántos saben que él es el sumo sacerdote ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cómo sabrían ustedes que lo han tocado a él? Si ustedes lo tocaron a él, bueno, él, ¿cómo actuaría ese sumo sacerdote igual como él lo hizo ayer? ¿Es correcto eso? Él sería el mismo. Si ustedes pudieran tocarlo desde donde ustedes están ahorita mismo y tocaran el borde de su manto, entonces, si él es el mismo, ayer hoy y por los siglos, él daría la media vuelta por su espíritu y haría la misma cosa que él hizo con aquella mujer que lo tocó a él. ¿Es correcto eso? Él miró por encima hasta que él encontró quién era ella. Había grandes multitudes ahí tocándolo a él, pero él miró por encima de la audiencia hasta que encontró quién era ella. Él dijo, tu fe te ha salvado, tu flujo de sangre ha desaparecido. Ve, él lo supo. Ahora, ¿qué lo hizo? Ella tocó al sumo sacerdote. Ustedes pueden hacer la misma cosa esta noche. Si él es el mismo sumo sacerdote, si es la misma columna de fuego, si esta fotografía que tenemos aquí, algunas veces yo mismo les digo que la pongan aquí, pero la fotografía del ángel del Señor, si ese es el mismo ángel del Señor, él hará la misma cosa. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, producirá su vida. Digan, ¿cuánto sienten la presencia de Dios? Simplemente me está haciendo pedazos aquí en esta plataforma. Eso es correcto, amigo. Yo ni siquiera, yo creo que nosotros ni siquiera tenemos que tener una fila de oración. ¿Cuánto creen que Dios puede llamarlos estando ustedes allá, quienquiera que sean ustedes, y sanarlos de toda manera, sin una fila para oración? Si ustedes creen con todo su corazón, Dios no hará. Muy bien. ¿Creerán ustedes si él lo hace? ¿Le creerán a él? ¿Lo aceptarán a él? Muy bien. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos quieren a Dios en su vida para sanidad? Levanten sus manos. Ahora, ¿cuántos de ustedes son desconocidos para mí? Levanten sus manos, que yo no sé nada respecto a ustedes. Levanten sus manos. Muy bien. Ahora, ustedes oren. Ustedes no. Ustedes oren al sumo sacerdote y toquen su vestuario. Vean qué sucede. Oh, si él hace esto. Yo no sé si él lo hará. Yo estoy confiando que él lo hará. Yo creo que la unción, esa misma columna de fuego, está aquí esta noche. Yo lo creo. Yo lo creo con todo mi corazón. Él dijo, él me dijo, él me dijo que sucedería. Yo creo en él con todo mi corazón. Yo creo en él. Satanás, mejor es que te apartes porque yo no escucho nada de tu basura. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su Biblia lo prometió. Y él es el mismo. La gente puede tocarlo. Señor Dios, que se ha probado esta noche. Permite que el Espíritu Santo lo pruebe, que tú eres el mismo, Señor Jesús, que puedes ser tocado. Concedelo, Señor. Usa a tu humilde siervo. Señor Dios, háblale a la gente por medio de mí. Si tú puedes usar mi voz, heme aquí, Señor. Si tú puedes usar la fe de ellos, habla, Señor, para que pueda animar a otros. Permite que alguien te toque, Señor, para que sepan que tú eres la misma roca de las edades. Tú eres la misma roca que dará sus aguas tan pronto como ustedes le abren a ella, porque es el sumo sacerdote ahora que puede compadecerse de nuestras debilidades. Concedelo, Señor. Que sea así en el nombre de Jesús. Solo crean. Solo entran reverentemente y crean. Ahora, yo no puedo hacerlo. Es su fe la que tiene que hacerlo. Solo tengan fe humildemente. No se presionen. No se presionen. Solo relájense. Digan, sí, Señor. Yo te creo. Yo estoy viniendo a ti, Señor. Ese hombre no me conoce. ¿Cómo me conocería él? Él es un desconocido para mí. Ahora, yo sé que él está platicando la verdad porque aquí está en la Biblia. Yo sé que eso es la verdad. Pero ahora, si tú has honrado a tu pueblo al enviar un don entre nosotros, entonces, Señor, déjame obtener los beneficios de él. Si yo no lo necesito, si ustedes no necesitan sanidad, digan, Señor, toca a alguien aquí que está orando. Digan eso. Si ustedes no necesitan sanidad, permitan que alguien más. Algunas manos se levantaron que necesitaban sanidad. Yo no sé quiénes fueron, pero si ustedes no la necesitan ustedes, ustedes, ustedes oren por alguien más que sí la necesita. Digan, yo sé de alguien aquí que necesita sanidad. Permite que el Espíritu Santo le hable a ese hombre y llame a esa persona. Solo créanlo de esa manera y vean lo que sucede. No, no es esto un gran momento. Aquí está. No importa lo que yo diga. Si Dios no cumple su palabra, Él no es Dios. Ahora, no hay otra religión que pueda tomar esa posición. Nuestro Jesús no está muerto. Él murió, es verdad, pero Él resucitó. Él está vivo para siempre, jamás. Gracias sean dadas al Dios viviente. Oigan, para que ustedes puedan saber, aquí está una damita sentada aquí mismo. No la conozco, nunca la he visto a ella en mi vida, pero la mujer está sufriendo de una condición de hernia. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Usted tenía más fe de la que pensó que tenía, ¿no es así? Si eso es correcto, levante su mano, señora, bien alto para que la gente pueda ver. Ahí está, que tocó ella. Al sumo, yo digo otra cosa, esa mujer no es de aquí. Ella es de otra ciudad. Ucaya, si usted cree con todo su corazón que eso es exactamente la verdad, usted puede irse a casa y ser sana porque Jesucristo la sana. Amén. ¿Qué tocó ella? Pregúntenle si ella me conocía. Yo no tengo manera de conocerla, pero que era. Mírenla a ella. ¿Puede usted ver esa luz todavía suspendida sobre esa mujer allí mismo? Miren esa luz allí mismo. Hay otra señora. Pasó por encima, allá detrás de ella. Allá atrás, por este lado. Ella está sufriendo con un problema femenino. Señora Hagi, ¿le da usted con todo su corazón? Ellos tienen. Eso es correcto. Esa es usted. Yo soy un desconocido para usted. Usted está sufriendo con esa enfermedad sentada ya orando. Si eso es correcto, levante su mano para que la gente pueda ver. Allí está ella. ¿Qué tocó ella? Ella tocó el borde de su manto. No mi manto. Ella está a 30 yardas de retirada de mí. Ella tocó el borde del manto del sumo sacerdote. ¿Lo aman ustedes a él? Tengan fe. Crean en Dios. Alguien en esta sección, crea. Aquí. Aquí está sentado un hombre mirándome. El hombre tiene un espíritu oscuro sobre él. Él tiene epilepsia. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo hará sano? Usted sufre con esas caídas, esas epilepsias. ¿Cree usted que Dios lo sanará y lo hará sano? Si usted cree, levante su mano, diga, yo la acepto. Vaya a casa y que el diablo lo deje y nunca lo moleste más en el nombre de Jesucristo. Aquí. Yo veo a otra mujer. Ella está sentada aquí atrás. Ella está sufriendo con un problema de tiroides. Ella está inclinando su rostro. Ella está orando. Ella está orando. Señor Jesús, permite que él me llame. Ella tocó el borde de su manto. Oh, Dios, no permita que se lo pierda. No, por favor. Su nombre es Señora Straight. Muy bien, crea, Señora Straight. Y vaya a casa y sea sana. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree? Póngase de pie y testifique que usted cree que Dios la sanará. Muy bien. Si usted es una desconocida para mí, levante su mano. Muy bien. Pero usted no es una desconocida para Cristo. Si ese no es el mismo Señor Jesús, yo no sé lo que es. Amén. ¿Cree usted con todo su corazón? Si puedes creer. Yo veo a una señora sentada allá atrás, por este lado. Ella está sufriendo. Ella tiene opresión. Ella tuvo una depresión nerviosa. Es una condición nerviosa, una condición mental. Oh, si la mujer solo pudiera captarlo. Dios, dime quién es ella. Por favor, hazlo. No, su nombre es Señora Adams. Señora Adams, crea con todo su corazón y Jesucristo la sanará. ¿Lo cree usted con todo su corazón? ¿Acepta su sanidad? No tenga temor. Si usted tiene temor, usted siempre estará en ese estado. Es una opresión mental. Pero no dude. Crea con todo su corazón. ¿Lo hará? Entonces póngase de pie, Señora Adams. Póngase de pie. Párese. Aquí. Y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Yo reprendo a ese diablo que la está molestando, procurando impedírselo. El diablo le está mintiendo a usted. Usted va a estar muy bien. Vaya casi, sea sana ahora. Dios la bendiga. Amén. Aleluya. Hay un hombre allí detrás de ella, sentado en el extremo, sufriendo con problemas del corazón. Señor, ¿cree usted que tiene usted una tarjeta de oración? Señor, ¿cree usted que Dios lo sanará? Usted tiene un problema del corazón. Usted fue sanado en ese momento. Jesucristo lo sanó. Usted tocó el borde de su manto. Ellos estaban orando por usted. Amén. Yo lo reto a ustedes que lo crean. Aquí. Aquí está una mujer sentada allí abajo. Allí abajo, en este lado. Ella está sufriendo con hemorroides. Oh, Dios, dime. Permíteme saber. Señora Uden Paul, póngase de pie y acepte su sanidad y sea sana en el nombre de Jesucristo. Yo reto a esta audiencia a hablarle a la roca. ¿Creen ustedes en él con todo su corazón? ¿Cuántos aquí creen que ustedes están en condiciones para hablar con él ahora? Muy bien. ¿Pueden ustedes hablar con él? Entonces pongan sus manos unos sobre los otros. Pongan sus manos unos sobre los otros. Eso es. Solo olvídense de ustedes mismos. Háblenle a la roca. Pongan sus manos unos sobre los otros y ofrezcan una palabra de oración. Dios los sanará. Padre celestial, yo te pido en el nombre de Jesús, envía el Espíritu Santo y que ellos le hablen a la roca y que la roca dé sus aguas de sanidad y fuerza y poder, gozo y amor y perdón de pecados. Concédelos, Señor. Yo los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo. Háblenle a la roca y la roca dará sus poderes sanadores. ¿Pueden creer que ustedes le están hablando a la roca? Todos acepten su sanidad ahora. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Eso es. Amén. Aleluya. Háblenle a la roca. Ahora, levantemos nuestras manos y alaben a la roca. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Le damos gracias, Señor Jesús, por tu poder, tu omnipotencia. Tú eres el mismo Jesús. Ayer, hoy y por los siglos. Le hablamos a la roca y la roca dará sus aguas. El mismo Jesús, ayer, hoy y por los siglos. Tus palabras nunca pueden fallar. Estas personas son tuyas, Señor. Ellas te aman a ti. Ellas te están alabando a ti, Señor. Concede que pecadores vengan al altar de arrepentimiento. Concede lo, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿cuántos lo aceptan a Él? Levanten sus manos. Digan, yo creo que Él está en nuestro medio. Levanten sus manos. Alabenle a Él. Alabenle a Él. Alabenle a Él. Cuán glorioso. Cuán maravilloso. No hay nada más que se pueda hacer. Ahora, yo no sé qué más hacer. Él ya lo ha hecho. No hay necesidad de llamar la fila de oración. La roca ya está aquí. La roca ya está hablando. Aleluya. Solo crean en la roca y la roca dará sus aguas. Yo los encomiendo a ustedes a la roca de las edades. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.